Alguien me gusta pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla hay que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me prevería llamar Y si vienes no respondo No, házame la botella y me la debo hasta el fondo Y si vienes no respondo No, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque conmigo tú te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo No, házame la botella y me la debo hasta el fondo Y si vienes no respondo No, házame la botella y me la debo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Alguien me gusta Pero no puedo decirle No, grain ni una copa más No, a alguien me gusta No, no te dije jamás